Para ti Chahuites, con todo mi corazón Chahuites tú eres un pueblo del sueño Tierra bendita donde nací Cuando estoy lejos cuánto te añoro Porque deseo volver a ti Lindo Chahuites, rincón y sumeño Donde mi infancia viví feliz Tienes tus barrios que son hermosos Y hoy con el alma te canto así Tus pobladores, gente sencilla Y hospitalarios a no dudar Le das al ojo a todo el que llega Buscando formas de trabajar Son tus mangales dignos de Aureola Que desde lejos se ven brillar Y no dudaron en bautizarte Con mucho orgullo la capital Lindo Chahuites, como te extraño No me despido de ti Chahuites Porque algún día he de regresar Solo le pido a tus gobernantes Mejoren siempre tu bienestar Y si me toca morirme lejos Vendré volando a ti a descansar Y tus recuerdos se irán conmigo Pero mi alma en ti vivirá Y si me toca morirme Y si te extraño